Si te interesa conocer gente nueva, seguí estos cuatro consejos. Número uno, adueñate de la iniciativa. Si vas a salir a conocer gente, depende de ti el dar el primer paso. Número dos, animate a mostrar un interés genuino por la otra persona. Descubrí qué es lo que tiene esa persona para enseñarte. Número tres, sé brutalmente honesto con lo que eres. No quieras aparentar algo que no sos. Trata de mostrarte de la forma más transparente posible. Cuatro, es importante tener un check out. ¿Qué significa esto? Un punto de cierre. Si conociste a una persona y de repente se cayeron bien y conectaron y tienen cosas en común, es importante que quedes para una siguiente ocasión. Si seguís estos cuatro consejos, es imposible que no conozcas gente nueva.